Poemas de Amalia Pérez, de su libro, Sapo que no se traga. Vivía en la esquina. Vivía en la esquina, no, ocupaba la pieza del fondo. Arrastraba el pie derecho y tocaba el piano. Era profesor de matemáticas. La vieja quedó sola después de aquello. No, era albañil. Escribía poemas a la rubia que mataron la misma madrugada. Tenían cuatro hijos de pelo mota. Eran las cinco cuando salen los chicos de la escuela. Don Juan lo vio correr por los techos. No, mascaritas de anteojos lo fusilaron en la vereda. Después, las vecinas miraron para abajo y los hombres cerraron las persianas. Después, las puertas se enraizaron y las lamparitas posaron su ojo de dinosaurio sobre mesas vacías. Después, sobre los techos llovieron falanges pequeñitas. Y al rinoceronte de la cuadra gimió como de parto. El miedo El miedo solía tener forma de sobre todo sobre la cama. Recuerdo algunos como monederos detrás de la puerta o con mirada torva en los colectivos. El miedo estructuraba, organizaba la vida alrededor de la mesa. El cuerpo con miedo es flaco. Tiene los ojos rápidos y la boca recta, las orejas sensibles a baldosas y bisagras, el cuello lubricado para el santo. El sueño de los que tenían miedo se conformaba con las venas de los ojos. Los chicos tomaban la forma de un canto. Los niños con miedo solían cantar, entonaban sin palabras sonidos irrepetibles, demasiado cerca de los rincones. El miedo deformaba, confundía el tiempo y los espacios. La casa ultrajada en un instante, la vida comprimida en una imagen. Una gota de sudor que delataba, resbalando zigzagueante entre los pelos, la mandíbula cerrada, resistiendo. Las puertas de la memoria Bestia erótica de incendiarios ojos insomnes La memoria La memoria empolla huevos entre la carne y el hueso. Engendra animalitos inclementes, mensajeros de palabras clausuradas, exorcizas, pasadizos, habituados a fantasmas. En pedernido lugar insumisos, la memoria engarza sueños, infiltra cajones, perturba la pasión por lapidar calvarios. Cada tanto concede alguna imagen, una plaza de indios rebalsada, la quimera de una nuca, polvo flotando en los mares del norte. Ese latido en el barro, aquel soplo es la memoria. Lo que me pasa De noche, cuando el silencio es más grande que mi casa, deambulan saltimbanquis alrededor de la mesa. Por la escalera chorrea, algo tibio, perfumado como la madreselva del patio, pero espantoso. La luna no atraviesa mi ventana, cuando el silencio es más grande que mi casa. Y los cerrojos crujen, las ventanas vibran sospechosamente, Y las rejillas son movedizos, ojos oscuros. Entonces, no encuentro un escondite para esta evidencia. La casa me mira, aunque cierre la puerta. Estoy hablando de lo que me pasa, del hambre de los otros. Estoy hablando. Amalia Pérez Amalia Pérez Amalia Pérez